Hermanos, para cantar bien hay que afinar, esto no es un playback, hermanos, afinemos. Para cantar, para cantar, hay que afinar, podrás gritar, podrás ladrar, podrás maullar. Nadie se entenderá, hay que afinar. Lo engañarás, aquí no podrás. No podrán, preguntarán, sí, ellos lo verán, lo verán. Para cantar, hay que afinar, podrás silbar, disimular, podrás vinar, te salvarás. Para cantar, hay que afinar, podrás vinar, podrás vinar, podrás vinar, podrás vinar, podrás vinar. Para cantar, hay que afinar, podrás vinar, podrás vinar. Para cantar, hay que afinar, podrás vinar. No me pasa que la mujer está borracha, está borracha. No me pasa que la mujer está borracha, está borracha, está borracha. Tengo estimas en todo el cuerpo, que me duelen al cantar. El alcalde es como un demonio, un espectro en torturar. Tengo llagas en las muñecas, una alada por detrás. Y tengo callos en la garganta, dando el alma al carnaval. El alcalde es un calaje, si lo critico, se lo reparte. El que manda en la dimisión, que se disfraza de policía. Es marido, un juda moderno, por tinta votos se vende al infierno. Compra hamburgas con subvención. ¿Te queda claro? ¡Conmigo no! ¡Escúchame Mari! ¡Conmigo no! ¡Escúchame Mari! ¡Conmigo no! ¡Escúchame Mari! ¡Conmigo no! ¡Escúchame Mari! ¡Concarame! Prueba por todo, te os gusta por tiana, porque yo no voto aquí. Aunque me mandes al demonio, el diablo vuelve a andar en mí. ¡Vayan todos a pasar una noche de perversión en el isla bonita! ¡Y dale su embullador! ¡Sal de mí! ¡Sal de mí! Tengo estimas en todo el cuerpo, que me duelen al cantar. El alcalde es como un demonio, un experto en torturar. Tengo llagas en las muñecas, puñaladas por detrás. Y tengo gallos en la garganta, dando el arma en cantar. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!